Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado en la vida Yo pregunto a los espacios de participación como este se puede ir o no ir y la participación también es la participación negativa es decir, a nadie se puede obligar a participar porque eso sería contradictorio Creo que al director de FEDEGAN se le dio la invitación no quiso venir y bueno, está en su derecho de no venir pero creo que vinieron muchos sectores muy importantes tanto de las organizaciones campesinas como del mundo empresarial rural de los partidos, de las universidades, etc. y bueno, la riqueza del foro es recoger toda esa opinión muy importante que se retoma allí y no comparto, de hecho que lo que más tuvo resonancia de este foro ha sido la posición del director de FEDEGAN él ha expresado su posición pero creo que todos los que han escuchado hoy todos los sectores presentes aquí son los que han hablado sobre este foro realmente el señor Apurí solo explicó o trató de explicar porque no lo expresó en su localidad, creo yo la razón es por qué no quería venir pero no dijo nada sobre el foro entonces el foro son mensajes que mandan los varios participantes incluyendo gremios, empresarios, fundaciones de responsabilidad social campesinos, afroindígenas, mujeres hay 15 grupos jóvenes, cada uno jóvenes eso es el mensaje no van a ver porque como dije hace un momento el mandato que nos dio la mesa de conversaciones era justamente recoger solamente las distintas opiniones de la diversidad y las distintas propuestas e iniciativas no hacer ningún ejercicio ni de búsquedas de consenso ni de conclusiones ni de propuestas mayoritarias, minoritarias nada de eso simplemente nosotros somos un poco una especie de notarios que recogemos lo más fielmente posible y trasladamos a la mesa de manera organizada como lo señalaba Bruno Moro para que sea más fácil de utilizar por parte de la mesa si nosotros queremos adaptar el trabajo en los grupos en la mesa de trabajo vamos a actuar como facilitadores de los espacios y ser muy respetuosos de lo que sale ahí si hay consenso son los grupos de trabajo que han encontrado el consenso si hay otras propuestas que son voluntarias o son hasta tienen su visión se van a recortar pero nosotros no tenemos donde está el intervenir lo que es un proceso esencialmente de los colombianos y de la sociedad colombiana la esencia del ejercicio que hemos hecho en estos días es preparar prepararse una propuesta sobre este tema facilitar un espacio para que exista un intercambio un diálogo entre la sociedad colombiana aún en posición diferente sobre este tema estos son los dos grandes los resultados que van a ser las barras de la economía y el espacio que se ha creado de diálogo entre diferentes sectores un grupo de trabajo y eso es muy significativo porque es un señal una señal muy importante que los colombianos quieren hablar de los temas y es resolver la diversidad a hablar las unidades acerca del procedimiento de estos tres días y de la expectativa que tienen frente a los resultados del foro es saber qué va a pasar o quién se va a encargar mejor como de hacer un seguimiento a este informe que ustedes van a presentar ante la mesa de conversaciones quién se va a asegurar que ese informe llegue y ellos cuándo se van a enterar la mecánica es el proceso es que una vez que termine esta consulta hoy día se pasan unos días para tratar de sistematizar recogiendo los elementos comunes de las varias relatorías y todo el material que se ha producido en este foro la sistematización que he mencionado que es más un instrumento para agilizar la lectura del material tremendo en términos de cantidad de calidad que se ha producido hasta ahora y todo eso va a ser enviado a La Habana y solicitaremos a los dos países grandes como en el caso del material producido durante los foros regionales promovido por la comisión del Padre del Congreso que lo lleven allá a La Habana vamos a mandar toda la relatoría vamos a mandar el trabajo de las mesas de trabajo vamos a mandar la propuesta individual que se han puesto en los buzones hemos recomendado que cada participante puede mandar su propuesta también a través del sitio que la mesa de conversación ha establecido y finalmente último pero no último en términos de importancia también las siete presentaciones que se hicieron el primer día en el panel van también a ser enviadas integralmente en ese sentido pensamos que van a tener una visión bastante significativa y comprensiva de casi de toda la visión nacional sobre el tema el primer tema de los acuerdos para las conversaciones en La Habana el desarrollo grande integral con los... a desvalambrar a desvalambrar que la tierra es nuestra es tuya y la aquel de Pedro y María de Juan y José en la Habana quisiera empezar recordándoles que este foro sobre política de desarrollo grande integral en la época territorial fue un encargo que nos solicitó la mesa de conversación nacional por ahí en Colombia y a la universidad nacional un centro de pensamiento seguimiento del diálogo de paz y que nosotros de muy buen agrado decidimos recibir ese encargo la idea de este foro que estamos terminando en el día de hoy era invitar a una gama muy representativa de la opinión nacional con el criterio de pluralidad y representatividad y con la idea de que lo que fundamentalmente buscábamos en este foro era recoger las opiniones los insumos y las propuestas que pudieran alimentar la mesa de conversaciones que fueran elementos importantes para la búsqueda de los acuerdos el foro no pretendía ni pretendió en ningún momento ser un espacio de negociación de nada ni de búsqueda de consensos entre las distintas posiciones porque justamente lo que la mesa de conversaciones quería era recoger esas distintas opiniones distintas posiciones frente a este primer tema de la agenda haciendo haciendo un gran énfasis en la parte de insumos y propuestas creo que con los colegas de la oficina de naciones unidas en colombia y los colegas de la universidad nacional hemos hecho un esfuerzo que nos deja satisfechos con problemas como siempre hay en este tipo de actividades fue una actividad realmente maratónica en tres semanas exactamente tratar de organizar un evento quizás en otras condiciones nos hubiera requerido seis meses pero creemos haber hecho la tarea bien hecha y por lo tanto nos parece Pachamama madre tierra me duele verte triste desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países el imperio intentó borrar todo lo que fuiste citando y violentando lo que siempre me ofreciste pero en mí tú renaciste para luchar contra este triste regalando tus secretos con la magia que me diste que retorne la verdad y las mentiras finalicen tanta falsedad se dice y tanta gente la repite no dejemos que el temor al otro nos aterranice si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice que nadie más te engañe que nadie más te pise que nadie más te trate como nunca mereciste nuestro mapa es de sangre y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se establecen cinco siglos es suficiente dos chilenos te lo dicen mi patria es mi pueblo un corrupto estado en Chile lo nuestro no se pide lo nuestro no se exige lo nuestro será nuestro cuando todo se oye y se enraje salabrar si molesto con mi canto si molesto con mi canto alguno que ande por ahí le aseguro que es un rico un dueño de este país a desalambrar y a organizar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José a desalambrar y a organizar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José a desalambrar y a organizar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José Hay una fuerte lucha contra la acción de las forestales Son grandes extensiones de pino y eucaliptos que se han efectuado en territorio Mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras